7-3 cordiales Hola mi amor Eso, eso, eso mi hijita Aquí estoy yo Michelle la chinita del amor Chofercito carretero, por tu amor me estoy muriendo Chofercito carretero, por tu amor me estoy muriendo Cada vez que veo pasar, siento mi alma padecer Cada vez que veo pasar, siento mi alma padecer Loca, loquita yo estoy, día y noche pienso en ti Loca, loquita yo estoy, día y noche pienso en ti No hay nada que me calme, esta mi loca pasión No hay nada que me calme, esta mi loca pasión Oye chofercito, cuando no te veo, como sufre mi corazoncito ¡Embraga, embraga, mete cambio mi vida! ¡Embraga, embraga, mete cambio mi vida! Ahí si te jodiste Ahí si te jodiste No seas mal pensada guaprita ¡Embraga, embraga, 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 embraga! Llévame contigo, no me dejes mi amor Chofercito, chofercito, llévame a tu lado amor Chofercito, chofercito, llévame a tu lado amor Ahí juntitos y solitos te daré mi corazon Ahí juntitos y solitos te daré mi corazon ¡Imposible dejar de amarte! ¡Rey David, aquí está tu canción! Chofercito, caretero, por tu amor me estoy muriendo Chofercito, caretero, por tu amor me estoy muriendo Cada vez que voy a pasar, siento mi alma a padecer Cada vez que voy a pasar, siento mi alma a padecer Y vamos bailando, y vamos gozando Chofercito, chofercito, llévame a tu lado amor Chofercito, chofercito, llévame a tu lado amor Ahí juntitos y solitos te daré mi corazon Ahí juntitos y solitos te daré mi corazon Desde Éxodos Records y Cherlan Producciones Haciendo Historia Se acabó Encuenta Encuentro Encuentro Te haré mi corazon Encuentro Encuentro Bíjame a tu lado amor Gracias por ver el video